Música Al fin hemos encontrado el camino, parece ser, parece ser que es por aquí, pero no veas. Música Alcanzado a la primera cima. Música Hacemos el estadio. Música Música Maravilloso, maravilloso. Música Sí. Música Eso digo, parece una cama. Música La tiene campaña. Música Música A ver, aquí En este monte Es el monte de Atalaya Se dice Que hay dos caminos Está el camino corto En el que es todo subida, subida, subida Y el camino un poco más largo Que es más suave, va subiendo poco a poco Pues adivinad Por qué camino hemos subido nosotros Por el camino corto y empinado O por el camino largo y suave A vuestra opinión dejo Solo tenéis que ver la cara a Asimo Me voy a matar Bueno, hemos llegado ya A la fortaleza Y mira qué vistas Increíble Casi nada Bueno, aquí tenemos La que parece una ala a entrar Y vamos a proceder a Sujeta Sujeta la camada Mira que van a hacer caras también Sancho Esto es Un metro y medio, cabrón Sí, se pongo Pero estoy muerto Una montaña La fortaleza de las Andalayas En la ciudad de Cartagena Una fortaleza con mucha historia En esta gran ciudad Su historia comenzó en la Baja de la Media Alrededor de 1560 Cuando ya se pusieron aquí Un puesto de vigilancia Para los posibles ataques piratas Dado que la montaña da al mar Esta gran fortaleza de las Atalayas Demostró su utilidad En 1561 Cuando el desembarco De 1800 soldados otomanos Quiso asediar la ciudad Por sorpresa Y gracias a Un puesto de vigilancia Que había aquí En esta montaña Avisó a los soldados murcianos Y a las levas cartageneras De este asedio Y consiguieron repelerlo con éxito Pero no fue hasta 1706 Cuando ya se decide edificar estos muros Se decide levantar una fortaleza en sí Y hasta 1766 No fue construida Hasta su totalidad Esta fortaleza Que fue muy importante En la guerra de sucesión española Y bueno, espero que os guste Este pedazo de historia Que traemos hoy De esta gran ciudad La ciudad de Castagena Y nada Darle like Y suscribiros Este parece ser uno de los patios principales Vamos a ver Habitación Habitación Estas son las escaleras Desde aquí eran Desde donde tiraban con los cañones Sí, sí Es gigante Esta sala sigue grande Y larga Son dos salas Están con los cañones Cuento la leyenda, que aquí asesinaron a una persona que se llamaba Simón. Murió de infarto. Infarto de sobrecuerzo. Cuenta la leyenda, que el asesino en Hadeswall no hemos tenido en cuenta que llevamos a personas mayores como nosotros para nuestro cuidado. Cuenta la leyenda. Le puedes petar la patata. Dios santo. Dios santo. Dios santo. Dios santo. No, no, no. Vaya vista. Gente, nos despedimos de la fortaleza de las atalayas. Con estas pedazo de vistas.